Hoy vamos a ver cómo acompañar los fandangos. Existe una gran variedad de fandangos, de Almería, de Granada, de Huelva, como no, y además existen una gran variedad de fandangos personales. El fandango es uno de los estilos fundamentales del flamenco. Un cante de compás ternario, de cuatro o cinco versos octosílabos. Su estructura rítmica la podemos entender en compás de 3x4 y su ciclo melódico de cuatro compases. Es decir, el ciclo melódico del fandango tendrá 12 tiempos, divididos en cuatro compases de 3x4. Es muy interesante y complementario aprender a trabajar a tocar las palmas en el fandango. Para ello dejaremos un vídeo del curso de palmas flamencas donde hablamos específicamente del fandango. También utilizaremos bases de palmas flamencas, en este caso por fandango, evidentemente, para acompañarnos en el cajón, para acompañarnos en el estudio. Todo este tipo de recursos los dejaré en la descripción del vídeo. Bien, vamos a ver si es el primer patrón. Es un patrón A3, muy sencillito. En este caso será 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aunque yo cuente 1, 2, 3, 1, 2, 3. Realmente estoy haciendo 6 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fijaos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hago dos tresillos. Uno con el primer acento del grave y otro con el segundo acento del agudo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, pero lo contaremos así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teóricamente, normalmente son cuatro compases de 3 por 4. Aquí como lo digo sería 1, 2, 3, 4. No es que hay que cerrar siempre en el 4, pero bueno, suele ser conveniente. Siempre dependerá de lo que estemos haciendo, del fandango que estemos acompañando y de cómo lo estemos haciendo. ¿Veis? Un recurso que yo suelo utilizar bastante es el drag. Esto lo podéis hacer en cualquier momento. Aprovecho, si queréis, y dejo también en el vídeo una descripción a un vídeo donde adapto los recursos de batería al cajón. En este caso se llama drag. Es este golpe. Te quita, te quita. Ok. Vamos a hacerlo con las palmas. A ver qué tal. Lo que hemos comentado anteriormente, no siempre hay que cerrar. En este caso es muy importante el matiz. Muy importante la dinámica. Vamos a ver un segundo patrón. Que más que un segundo patrón es una pequeña modificación que haremos al primero. Y es básicamente, en vez de acentuar constantemente la primera nota del tesillo en el grave, la haremos en el agudo. Es decir, haremos... Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, cuatro, dos, cuatro, tres, cuatro, seis. Este es un recurso que podemos utilizar para no hacer constantemente tic, 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 tic. Que no está mal, ¿eh? Pero bueno, a veces requiere un poquito de otro dibujo rítmico 1, 2, 3, 4 Grave, agudo, grave, agudo También podemos hacer algunas variaciones Y a veces suelo también, para darle un poquito más de profundidad Suelo hacer dos graves juntos Un grave anterior al grave de la primera nota Es decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Ok? Sería esto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Recordemos, no para hacerlo siempre Solo cuando el ritmo lo requiera O cuando nosotros pensemos que es oportuno Tanto eso Como lo que comentamos anteriormente Como el drag Con estos pequeños movimientos Con estas pequeñas variaciones Podemos enriquecer bastante el ritmo Vamos a hacer una pequeña prueba Para que veáis La verdad 1, 2, 3, 4 Muy bien Vamos cambiando Como veis También podemos cerrar en el grave Recordad que es muy importante Personificar los ritmos Hacerlos nuestros Simplemente a veces con pequeños movimientos Con pequeños detalles Como eso Cerrar abajo Un pequeño rudimento Siempre tenemos que intentar aportar Algo nuestro al ritmo Espero que os hayan gustado mucho los vídeos Recuerdo que dejo en la descripción del vídeo Diferentes vídeos para el estudio Y nada Muchísimas gracias por todo Nos vemos en la siguiente Gracias